El Luchador El Príncipe Diamante El Príncipe Diamante No peleen tanto, que hay desquiten como su estrés. Yo lucho como Príncipe Diamante y así mismo va a salir en like. Sí se ve claro que la lucha libre se ha convertido en un fenómeno. Ya es una cultura dentro de nuestro país y pues bueno, si mi oportunidad es esta, saltar a la farándula, la voy a aprovechar y voy a dejar el nombre de la lucha libre mexicana en alto. La lucha libre es como otra profesión, como si fueras doctor, licenciado y claro que es real porque el simple hecho de un golpe pues se ve, se marca y arriesgamos nuestra vida para que toda la gente salga contenta y vea un buen espectáculo de lucha libre. Mi preparación es continua en el gimnasio, hago dieta, en el ring tienes que estar muy preparado porque como lo mencionaba anteriormente arriesgas tu vida y debes de saber caer porque una mala caída ya tu carrera se acaba. ¿Algún día vas a arriesgar la máscara, máscara contra cabellera o no? Claro que sí, si se me presenta la lucha, claro que sí, pues voy a dar el 1000% arriba del ring como hasta ahora.